Me dan ganas de ser una sugar mami Yo soy la DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom mami, mami Me dan ganas de ser una sugar mami Es tu cuerpo, es tu cura Es tu cuerpo, es tu cura Es tu cuerpo